Buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber, y hoy vamos a hablar de la otra guerra, la que estamos viviendo, no la de Rusia, sino la de la guerra de las audiencias, entre los medios de comunicación claves en este país, los dos grupos mediáticos privados, Mediaset y A3 Media, Telecinco y Antena 3, bueno, Telecinco tiene 4, etc., Antena 3 tiene la sexta. Lleva liderando los últimos meses, 8 meses me parece que es, Antena 3, y Telecinco ha perdido audiencias. Vamos a analizar básicamente las dos diferencias o las dos patas de banco que caracterizan a cada uno de estos dos grupos mediáticos. Telecinco es más mamachicho, más espectáculo, más... y ahí peca. A la gente sí le gusta el cotilleo, le gusta el tomate, le gusta el sálvame, pero el sálvame, naranja, limón, mandarina, frambuesa, al final cansa. Y Antena 3 tiene una buena apuesta por dar información. Información. ¿Qué prefiere la gente? Información. ¿Pero qué tipo de información? Información buena. Hace unos años, la parrilla televisiva de los sábados noches era Telecinco, o sea, os acordáis de la Noria. ¿Qué metió la pata ahí la Noria? Con el cuco sensacionalismo. Telecinco tiene muy buenas ideas, pero mete la pata tirando siempre al cotilleo. Vamos a ver... Pedro Piqueras es un buen periodista. Tiene buenos pilares y Telecinco podría ganar dando información de calidad. De hecho, mis padres, por ejemplo, cuando lo de El Prestige, El Chapabote, La Marea Negra, se fidelizaron a Telecinco. ¿Por qué? Porque fue el único canal de televisión que informó de la realidad de lo que estaba pasando. ¿Os acordáis que eran unos líquidos como de plastilina? Y era una catástrofe ecológica, medioambiental, que no solo afectó a Galicia, que podían haber encerrado el Prestige, esto siempre lo he hecho yo en el puerto de La Coruña, y haber afectado la Marea Negra a una ciudad, y afectó a todo el Cantábrico, y aparte el Atlántico. O sea, por no tomar una medida de... pues lo llevaron a alta mar. Bueno, tema ecologista aparte, y opinión diversa que podemos tener cada uno, pero esta es mi opinión. Yo lo sé, claro, que los de La Coruña pues no estarían de acuerdo. Pero mira lo que pasó. Pero vamos al tema de aquí. ¿Qué pasó? Telecinco ganó fidelidad. ¿Por qué? Porque contó la verdad. ¿Qué ha pasado ahora con los últimos meses? Vicente Vallés, que por cierto estuvo en Telecinco, que estuvo en Televisión Española, yo le veía en la noche 24 horas, le sigo toda la carrera, se atrevió a dar caña al gobierno. Que este es el fallo, por ejemplo, ahora de La Sexta. A mí me gustaba mucho La Sexta cuando veía a Antonio García Ferreras meterse con el PP, criticar el ébola, criticar el desastre de un muerto en España por una negligencia, ¿no? Que podíamos contaminarnos todos. Que haber un canal que da caña al gobierno está bien, esto triunfa. Pero has de dar caña al gobierno siempre, esté el gobierno que esté cuando lo esté haciendo mal. O sea, no se trata de dar caña ni de dejar de dar caña. Hay que criticar lo criticable. Ay, es que gobierna el PP, el PP son los míos, está Rajoy o Aznar o no sé quién estaba, y Aznar, me parece que era Aznar. Rajoy estaba de ministro de Lillos, de Plastilina. O sea, no. A ver, catástrofe natural, catástrofe natural. ¿Qué pasa con la pandemia esta que ha pasado? Hay dos. Si solo das una versión, si solo te alineas con el gobierno, ¿qué es lo que hace Antonio García Ferreras? No, es todo. No pasa nada. Una gestión ahora, porque la lleva a la izquierda Podemos-PSOE. No, vamos a ver, tú sé objetivo. Yo, además, a mí La Sexta es un canal de televisión que siempre me gustó, lo formó Emilio Aragón, docallo mío, por la originalidad y la complejidad de luchar, siendo una pequeña cadena, cuando empezó era independiente, contra el emporio mediático. Acordaros que estaban CNN Plus o 4, lo más plus, bueno, aquella que emitía informativos que luego pasó a... que luego lo compró Telecinco, ¿no? Y La Sexta la compró Antena 3. Me gustaba la originalidad de La Sexta. Era pequeñito, pero daba informativos especiales, institucionales, diferentes, y yo a veces los veía porque este rasgo todavía no lo han perdido. O sea, y sin embargo, Antonio García Ferreras, La Sexta Noche, La Sexta Noche está perdiendo mucha audiencia, si politizas demasiado un canal de televisión, ese TV, ¿de qué pie cogeas? Por eso La Sexta, aunque Éboles sea un muy buen periodista, a mí me sorprendió, empezando con Buena Fuente, etc., cuando derivas a monotema, se te ve plumero de defender a tal grupo, bueno, Antena 3 cambió el logotipo hasta de color naranja, cuando el PP lo quería poner naranja, era azul, antes que aparecían Ciudadanos en el panorama político español, pues la mancheta, el logo, se cambió incluso a naranja. O sea, no puedes dejar de ser independiente. Telecinco informando, si informase, que es una de las apuestas, de hecho, dos saltos cualitativos que ha hecho Telecinco en los últimos meses, ya son las 8, reforzar, había quitado de 4 los telediarios, los informativos, porque claro, un informativo es el buque insignia de la emisora, es lo que te atrae y lo que te engancha, lo demás lo rellenas series, programas, que por cierto, en Telecinco lo rellenan con un sálvame de toda la tarde, desde las 4 de la tarde o 3 y media que acaba el... no sé si las 3, no veo Telecinco, ni veo sálvame, bueno, pero desde que acaba el telediario hasta que empieza el otro telediario. Antes tenían pasapalabra, no sé qué problema tuvieron con... y perdieron allá a Cristian Álvarez, que por cierto, otro día hablaremos de los programas locomotora que te enganchan a la audiencia. que este es el fallo de ya son las 8. O sea, tienes... alargas demasiado un programa porque te sale muy barato producir, pagar a X colaboradores, y estar comentando, cotilleando, toda la tarde de un mismo tema que cansa, hasta a mis padres les cansa, les aburre a mi madre, ya, la aburre Telecinco, pero claro, le sale muy barato en un plato, y con esto rellenas toda la parrilla de un montón de horas. 4, 5, 6, 7, 8... 6 horas del programa. ¿Cuál es el problema? Que cansas a la audiencia. Te sale barato, la gente al principio, pues oye, el cotillo en España vende, la prensa rosa, el corazón, el sensacionalismo, pero alargan demasiado los temas, por lo que me han dicho, mi madre me cuenta que están igual... no sé qué, racidito, y toda la semana... y están 6 horas para no contarte nada. Pero bueno, tienen entretenida a la gente. Esto pierde audiencia. Mi madre ya ve Antena 3, la serie turca, la de... esta antigua, de Kukurova y demás. Bueno, ¿qué va...? ¿qué...? Voy a terminar, porque si no me alargo hablando análisis mediático de los dos grupos a ver... a ver... Telecinco se dio cuenta que lo estaba haciendo mal y... y quitó la última parte del Sálvame y metió ya son los 8. Ya son los 8 estaban bien si fuera informativo. Yo he... he querido verlo y hay veces que cuando ves que es todo cotillo te cambias. si te hablan de actualidad, el 4 ha metido programas 4 al día, 4... te enganchas. La sexta me desenganché. ¿Pero por qué me desenganché de la sexta siendo muy informativo? Porque es muy izquierdista y muy... o sea, muy radical. Yo, por ejemplo, en el tema de las vacunas todos los grupos mediáticos te han dado una... una opinión. O sea, y cuando se le da solo una opinión pierde esa audiencia. Y no ha sido solo el dar una opinión sino que han criticado la otra parte, la otra postura de locos. Risto Mejide, Susana Griso... Bueno, Risto llevó hasta Anabel Alonso y sus colaboradores. Este error lo cometió también Buena Fuente en... en el... Almadilla Cero o no sé qué canal de Movistar está por ahí. No puedes dar solo una opinión porque cabreas a la otra parte de la audiencia. Este es el problema que tienen varios para mí presentadores, grupos mediáticos, programas informativos. Yo, por ejemplo, a Julio Otero en la radio que es a Transmedia el mismo grupo Antena 3, La Sexta, etc. Me gustaba mucho la postura pero cuando solo ves que es muy de izquierdas, muy podemita que... Yo veía a García Ferreras por la mañana. Cuando ves que es solo rojo, rojo, es que todo lo llevan a lo suyo y no dejan entrar a... Esto pasa en La Sexta Noche que, bueno, llevan a Indri Maruenda para hacer el paripen. ¿Qué ha pasado con Antena 3 y Vicente Vallés que criticó al gobierno? ¿Por qué los informativos? Pues porque la pandemia en contra de las cifras, la versión oficial de los muertos fallecidos y de lo que te... Vicente Vallés te sacaba datos pues hable con las funerarias. He recontado todo el cómputo global de fallecidos que dan las comunidades autónomas y las cifras de estas son estas y las que da el gobierno son las otras. Eso se llama periodismo e investigación. Que sí que tu gobierno eres... Pues vamos a hacer la cadena de izquierdas o vamos a hacer la cadena del PP como Antena 3. Antena 3 y la sexta. Fíjate. Derechas, izquierdas. Todo batiburrillo. ¿Qué tienes que hacer? Ni ser de izquierdas ni ser de derechas. Si yo soy de izquierdas y sé que este canal eres de derechas no lo voy a ver. Y si yo soy de derechas y la secta la llaman en en los grupos de Vox, por ejemplo, es que sabes que apesta. Yo de hecho veía muchísimo la sexta veía el intermedio veía el Wyoming veía... Y me gustaba su... Pero claro, te tienes que meter como lo que está diciendo el Julio en la onda con Maricarmen Juan es que te tienes que meter tanto con el PP como el PSOE pero no solo ridiculizan a una parte y la gente no es tonta a ver, la gente se da cuenta y no te gusta te puede hacer muy gracia un día el chiste pero al final te hartas y si hiciésemos chistes de los dos lados por ejemplo Risto no sé qué pro y anti confrontas un día o un día y otro o en el intermedio o en cualquier programa haces las dos versiones o haces un chiste contra los de un lado y mañana contra los de otro pues puedes gustar pero si se te ve de qué pico geas cansas y este es el problema importante que tienen los dos grupos los dos emporios mediáticos Antena 3 y Tele 5 Tele 5 peca mucho de ese sancionalismo y tendría una gran baza con informativos ya son las 8 era una gran apuesta pero peca mucho ya de tirar del corazón si dice más noticias menos yo es que el corazón me lo cargaba todo ya tienes el sálvame deja a la gente que vea noticias si yo pongo a menos 10 a las 9 menos 10 Tele 5 y veo que están hablando de la actualidad me quedo si veo que están hablando de Rosa Crónica Rosa me marcho a Antena 3 y veo Pasa Palabra y me veo Antena 3 Noticias si yo veo que Antena 3 critica al gobierno cuando lo hace mal veo Antena 3 si de hecho el informativo de Tele 5 es mucho mejor en muchos aspectos en muchos días pero no te enganchas porque tienes un programa de mierda delante que podía ser una gran apuesta ya son las 8 podía ser una gran apuesta pero es una mierda porque qué habla hay de no sé qué y que es la programación mierda Telebasura de es que el término Tele 5 Telebasura viene todo ahí la isla la no sé qué las tentaciones la casa el gran hermano o sea todo es la misma mierda haz programación variada que sí que a las mamachichos le gusta a todos los hombres y hay y el corazón a todas las mujeres y el cotilleo pero haz variedad y esto esta misma crítica vale para la sexta vale hoy Wyoming te ríes de de alguien criticas del PP pero mañana ríete de Pablo Iglesias insultale igual que insultas García Ferreras insulta igual que insultas al PP insulta a Podemos y insulta al PSOE y critica al PSOE cuando lo está haciendo mal critícale dale caña igual que el intermedio de Wyoming critica métete ríete de de que lo hicieron mal el este no tiene vaya semanita criticaba al gobierno vasco PNV mucha caña y eso y dices este ve canal público vasco autonómico hay que saber reírse de sí mismos que no se te vea el el plumero como se suele decir bueno y termino aquí que se me ha hecho un vídeo muy largo en la guerra de las audiencias antena 3 gana la sexta pierde hay programas muy buenos de la sexta que yo los he dejado de ver por la ideología de la cadena porque estaría bien que la sexta dice caña al gobierno claro pero como depende de la publicidad del gobierno pues muchas veces no se atreven a ser plurales independientes este es el problema no pues si hay chapapote hay chapapote y da igual que gobierna Aznar que Sánchez el chapapote es el chapapote y hay que criticarlo y si tú García Ferreras criticas a Aznar o a Rajoy que lo hace mal cuando venga Pablo Iglesias o Podemos o el PSOE hay que criticarles no si claro le das porque no veía yo intereconomía porque se ve que es muy de derechas o canal 13 no hay que verlo todo o sea lo que está mal está mal lo haga quien lo haga quien esté en el gobierno y lo que está bien está bien y este es el el triunfo de Vicente Vallés que ha enganchado a mucha gente a ver esta emisora que además sigue siendo con el pasapalabra que esto es un enganche bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy muy buenos días vamos a ver